Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Alejandro Fernández dedica conmovedor mensaje a su papá Vicente Fernández. En días recientes se dio a conocer que el cantante Alejandro Fernández llegó a México para estar al tanto de la salud de su papá, don Vicente Fernández. Pues como recordaremos, el intérprete tuvo que ser internado de urgencia, pues el fin de semana pasado sufrió una caída cuando se encontraba en su rancho. Hasta el momento el estado de salud de Vicente Fernández se reporta como grave pero estable. Por lo que tras darse a conocer que la recuperación del cantante está siendo muy lenta, ahora es Alejandro Fernández quien rompió el silencio. Ante dicha situación y envió un conmovedor mensaje en redes sociales. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías en las que aparece dentro de una iglesia orando y pidiendo por la pronta recuperación de su papá, quien recientemente fue sometido de urgencia a una cirugía tras la fuerte caída. Dichas imágenes fueron acompañadas por un mensaje emotivo, en el que destacó que sabe que su papá es un hombre muy fuerte y que saldrá adelante de este incidente, el cual hasta el momento lo mantiene intubado y sin poder moverse. Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien, porque la fe mueve montañas. Ánimo jefe, siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse, expresó el cantante. Tras compartir el emotivo mensaje, consiguió miles de me gusta en cuestión de minutos y toda clase de mensajes. Algunos usuarios le externaban su apoyo y solidaridad hacia la familia Fernández. Otros destacaron el gran cariño que le tienen a ambos cantantes. Cabe mencionar que Alejandro Fernández viajó la madrugada del pasado lunes desde España, donde se encontraba de vacaciones tras enterarse del accidente que sufrió su papá. El potrillo hasta el momento no ha aparecido ante las cámaras para hablar de la situación que atraviesa la familia Fernández. Únicamente sus hermanos Vicente Jr. y Gerardo han dado declaraciones a la prensa. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.